En la Palabra de Dios encontramos en el libro de Isaías, el capítulo 55, el versículo 8, donde nos dice, Invoquemos la presencia de Dios y de su Santo Espíritu para poder entender mejor. Por favor, Padre nuestro que estás en los cielos, invocamos, Señor, tu presencia en medio nuestro. Por favor, enséñanos tú. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nos quedamos en el segmento anterior con la infeliz idea de Satanás. Me atrevería a decir la infeliz y tonta idea de que iba a poder agarrar a Jesús en su estado más débil y que ahí iba a poder cambiar todo el plan de salvación. Pero, gloria a Dios, que no fue así. Diógenes, para nosotros es fácil verlo como lo acabas de presentar, ¿no es cierto? Bien tonta la idea, ¿no? Porque Jesús triunfó. Sí. Porque ya vimos que resucitó. Sí. Porque sabemos que venció por eso. Pero dime, ¿acaso no tenía motivos Satanás para creer que le era posible al ver que venció a Adán en su estado de pureza y santidad? Y ahora Jesús vendría con la naturaleza caída del hombre. Así que, viendo previo a la cruz, antes de llegar al evento, antes de que pongámonos de este lado, ¿qué esperanza teníamos? O sea, que no era tan infeliz la idea entonces. Por eso te digo, para no, para nosotros hoy día... Sí, porque ya sabemos lo que pasó, ¿cierto? ¿cierto? Pero él sabiendo, por ejemplo, que Jesús venía en peoras condiciones que la que venía Adán, y después que él había leído lo que decía en el Antiguo Testamento el profeta Isaías, de que iba a venir con todos estos problemas, menor, con todos estos inconvenientes, él decía, a este lo voy a agarrar. Él tenía la victoria segura. Así pensaba. Segura, él determinó, oye, esto es nuestro, esto es nuestro. Lo que nunca esperaba es el poder que hay disponible para aquel que se agarre de la fuente. Ahí está el secreto. ¿Me entiendes?